Nunca lo he dicho públicamente, lo saben solamente gente de mi entorno, pero yo tengo un tesis, además con dismorfia corporal. Yo para empezar no sé decir que no a nada, yo me hago en un vaso de agua, esto tampoco lo he dicho nunca, pero tú sabes que yo antes odiaba a las influencers. Hablaban de moda y de belleza como si tuvieran ideas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, espero que estéis todos fenomenal. Estamos en un nuevo podcast, en un escenario un poco diferente y con una invitada que maravilla, maravilla que haya venido, que haya dedicado un poquito de tiempo a pasar un rato con nosotros. Estamos con Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, lo primero gracias por estar aquí, porque tienes un montón de cosas aparte de trabajo, tu baby Leo. Sí. Y es un detalle que has venido por aquí, que espero que estés a gusto charlando conmigo. Sí, sí, muy a gusto. Voy a ir a por ti. Vale, estoy preparada. Me dijiste que naciste preparada. Nació preparada. Eso es bueno. O sea que, bueno, lo primero, ¿qué te parece este espacio que hemos creado para traer invitados, para charlar un poquito? ¿Te gusta? Pues muy guay, es súper acogedor además. Está guay. ¿Sí? Sí. Pues nada, espero que estés muy cómoda. Y bueno, si quieres presentarte un poquito tú, para que la gente te conozca, que yo creo que mucha gente te conocerá, pero bueno, haz una presentación sobre ti si quieres. Vale. Bueno, pues soy Carmen Santaella, soy periodista de moda de profesión, pero desde hace un año, sí, un año y poco, me dedico exclusivamente a las redes sociales, hago divulgación de moda y belleza en las redes sociales también, aunque mi vocación es el periodismo y tengo claro que en algún momento volveré, pero ahora mismo estoy en ese momento de mi vida. Qué bueno. Ahora mismo estás un poco más en stand-by en el tema periodismo. Sí. Bueno, considero que hago periodismo en las redes sociales también. Antes era solamente prensa escrita, pero sí. Y aparte estoy escribiendo una novela. ¿Anda? Que también, sí. ¿Podemos avanzar alguna...? Sí. Bueno, la entrego dentro de dos semanas. O sea, está mi editora ya esperándola. Entonces no estás escribiendo. ¿Has escrito? Estoy terminándola todavía. ¿A contrarreloj? ¿A contrarreloj? A contrarreloj, como me gustan a mí las cosas. ¿Y podemos saber de qué va? ¿O puedes hacer a lo mejor un avance? ¿No? Si no quieres, no. No sé lo que puedo decir y lo que no. Realmente mi editora no me ha dicho nada. Te puedo decir que es una novela de terror. Ah, vale, es de terror, mira. Sí, pero yo soy súper friki. Sé que me pega súper poco, pero yo soy muy friki a las películas de miedo, del cine de terror. Entonces tiene terror, tiene un trasfondo romántico, porque yo no concibo una historia completa sin una historia de amor. Sí, pero eso sí. Es más bien una novela de terror. Es un pelín autobiográfica, son cosas que me han pasado a mí. Ah, vale, vale, vale. ¿Tenemos nombre? ¿Se puede decir nombre o no? Pues tenía nombre, pero mi hijo, mi editora, acababa que cambiarlo. Porque había un peli y una canción con ese nombre. Entonces, porque no se confunde. Entonces no tenemos título. Claro, claro, claro. No tenemos título todavía. ¿Película favorita de terror, ya que estamos hablando ahí? Espérate. La monja. O sea, porque me dé miedo, miedo, La monja ha sido la única que me ha dado miedo. El resto no me dan miedo, me entretienen. Ahora, película de terror top, Los otros. Los otros, ¿vale? No da miedo, pero es un peliculón. Vale, vale, vale. No he visto ninguna, ¿eh? ¿No? No veo terror. Ah, entonces, La monja no la puedes ver. No veo terror. Si veo La monja, tiene que ser un sábado de junio a las 11 de la mañana. Con más gente, ¿no? Bueno, o que haya mucha luz. Ya, sabes, La monja da mucho miedo. Da mucho miedo, ¿no? Pero, ¿es más por sustos o es más por...? Por todo. Por todo, vale. Bueno, pues me la apuntaré para verla. Si tú quieres pasar miedo, La monja. La monja, vale, vale, vale. Bueno, lo que sí que quiero preguntar, que siempre os pregunto cuando venís aquí a charlar un poquito con nosotros, ¿de qué conoces a Stenutri? Es decir, ¿por qué seguías la cuenta? ¿Qué es lo que te gustó o...? Me empezaste a salir hace muchísimo tiempo y me parecía como súper tierno la forma en que decía, cojo tu vídeo, ¿eh? Pero, de verdad, si quieres que lo borre, con tu permiso, tal, en plan, como súper mono, que nadie hace eso en las redes. O sea, encima tú pegabas el vídeo, que eso se puede hacer. O sea, eso es lícito. No tienes que pedir permiso, en teoría, porque el usuario te da permiso para pegar el vídeo. Al ser público ya está, ¿no? Sí. O sea, yo no tengo inhabilitada la opción de que puedan hacer eso con mis vídeos. Entonces, en el momento en el que un usuario lo tiene, te está dando permiso, pero me parecía como súper tierno que pidieras permiso. Aparte, me gustaba mucho el respeto con el que comentaba las cosas, porque, ya sabes, en el mundo en el que estamos de redes sociales, de TCA y todo eso, parecía súper necesario. Y yo te admiraba un montón y me acuerdo que una vez me comentaste en un vídeo y me regañaste. ¿Ah, sí? Sí. El primer contacto que tuvimos es que no me acuerdo bien lo que me dijiste, pero, bueno, yo he tenido mis issues mentales con la alimentación. Vale. Y en algún vídeo debí decir, no una burrada, porque nunca he dicho burradas, pero sí algo en plan, no, yo azúcar no tomo. ¿Y te eché la bronca? Sí, y me gusté en un comentario, hombre, pero ¿cómo no vas a tomar azúcar? En plan, algo así. Y dije, ay, que me ha regañado. Pero fui muy... No, 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 en plan. ¿Te regañaste? Me regañaste en plan como diciendo que sí tomas azúcar, hombre. En plan, que en algún momento tomas azúcar, ¿sabes? Me puede sonar lo de esto, pero no, o sea, hace... Pero hace un montón. Más de dos años, seguro. Sí. El primer año, ¿no? Hace un montón, hace un montón. O sea, que de las redes, sí. Yo también, es verdad que tu contenido lo he seguido siempre, también porque a nivel de Cosmopolitan alguna cosa ha salido por ahí, que luego no, luego sí, pero bueno, oye, qué guay, qué guay. Y justamente quiero empezar con esto. 2024 viene cargadísimo con usa tu teléfono móvil, grábate, que ya no tienes que tener un feed precioso, ya no tienes que... Ahora lo que queremos es ver a ese influencer, lo que hace, lo que bebe, con quién sale, ¿qué opinas de esto a nivel de...? Naturalidad total. Y mucho tiempo con el teléfono, es decir, grábate, 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 vete a un restaurante y grábate, vete a una fiesta y grábate. Ya no es grabo una historia y ya, sino es me grabo, hablo. ¿Qué opinas de...? Sí, a ver, es bastante esclavo. Te lo digo yo que a veces hago vlogs del día y muchas veces se me olvida grabar y digo, jolín, es que es un contenido súper esclavo, pero al mismo tiempo es lo que el usuario lleva reclamando muchísimo tiempo. O sea, al fin y al cabo eso es TikTok, no es Instagram. Por ejemplo, Instagram es como más preparadito todo, más posado y tal. Yo es que llevo muchos años ya en el mood de TikTok, entonces sé que eso va así, que si quieres crear interés y audiencia tienes que hacer eso. Entonces, por una parte, eso me parece muy esclavo, muy sacrificado y que tienes que querer, y por otra parte, pues es que es lo que hay. ¿Te atreves a enseñarnos cuántas horas pasas en TikTok? Sí, ¿cómo se mira eso? ¿En tiempo de uso? Toma, míralo tú. A ver, vamos a ver... Nada de nada, 30 minutos. ¿Solo? Muy poco. ¿Es nuevo el móvil? No. Muy, muy... O sea... Poco. Oye, para crear contenido. Eso es que he trabajado poco la semana pasada. ¿Eso es solo de la semana pasada? No, de media. Hazte una media, pero utilizas el móvil dos horas al día, ¿eh? Es muy poco. Será por eso. Y porque lo que te comentaba antes cuando he llegado, que estoy un poco en modo relax por el embarazo, estoy intentando no forzarme mucho, entonces no estoy grabando todo lo que grabo normalmente, ¿sabes? También te grabo un montón. ¿Qué tal llevas ese tema de estar creando contenido y estar embarazada? ¿Cómo lo estás gestionando? O sea, yo noto que ha cambiado mi contenido un poco, porque al final es inevitable que para mí sea mi 24-7 ahora. Entonces, antes hacía un vístete conmigo, y no tiene nada que ver con los vístetes. Un vístete conmigo, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Porque la ropa no me está bien, porque no me veo bien con cosas con las que antes sí que es normal, pero no me veo bien, no me apetece tanto experimentar, me apetece más pues esto, vestidos de punto y tal. Entonces sí que creo que ha influido en mi contenido en ese sentido, pero también creo que a la gente le gusta ver la parte, o sea, mi vida real y mi vida personal y todo eso, entonces por esa parte viene. ¿Choca con esa Carmen de que no está embarazada? Totalmente. Totalmente, ¿no? Yo creo que te conozco. Soy otra personalidad ahora mismo. Pero estás aprendiendo por el camino, aparte de pasarlo bien, pasarlo mal. Sí. ¿Hay aprendizaje? Es importante esto. Hay aprendizaje, siempre. Sí, sí. Al principio lo pasé un poco mal. Fue un... Porque claro, es que mi marido me decía, oh Gordi, ¿pero por qué no estás súper feliz cuando nos enteramos? Y digo, tío amor, es que mi vida os ha cambiado de la noche a la mañana, 180 grados o más. O sea, yo de repente no puedo comer todo, no puedo beber, deja el café, no hagas deporte, o sea, todo el deporte no lo puedo hacer. Yo antes entrenaba todos los días sin supervisión, ahora obviamente no. Con supervisión eso es. ¿Sabes? Entonces de repente mi vida es otra. Y tú sigues comiendo jamón y bebiendo vino, ¿sabes? Bueno, a mí el jamón me da igual, pero el sushi lo echo bastante menos y el vino también, ¿sabes? Claro. Entonces al principio me costó mucho aceptar que... O sea, me sentía muy sola. Era como de repente toda mi vida ha cambiado y el resto está como súper contento. Y ay, ¿por qué no estás contenta? Tío, ¿por qué no? Porque no sé quién soy, o sea, no me reconozco, no sé quién soy. ¿Te estás apoyando en salud mental, en psiquiatra, psicólogo? Pues es que justo mi psicóloga está de baja maternal. También. Se ha ido de baja maternal cuando estaba de 10 semanas. Entonces el embarazo lo llevo sola, sin ayuda psicológica. Es verdad que no la he necesitado mucho, ya me ha dicho, si en algún momento necesita, me llama y acordamos una sesión, pero justo ha coincidido su baja maternal. Bueno, de todas formas lo que yo puedo saber un poco más, pero tampoco mucho, pero que se ve, es que tienes un entorno que te favorece mucho. Tienes gente que te quiere, tu marido te apoya muchísimo, tu perrito siempre está ahí. Entonces eso también ayuda, ¿no?, a este proceso. No, sí, sí, está rodeada de gente que, bueno, y aparte es que Alberto, aparte de ese, mi apoyo fundamental es que es médico. Sí, es verdad. Entonces yo estoy súper tranquila en casa porque yo sé, bueno, él relativiza mucho las cosas que le digo. Le digo, ay, por Dios mío, me duele aquí y se ríe. O sea, me lo hace ni puñetero caso. Pero yo sé que si fuera grave sí que estaría preocupado, ¿sabes? Y eso también, mi hermana es médico también. Otra y mejores amigas es médico. Entonces estoy rodeada de médicos y aparte son familias, ¿sabes? Pues entonces rodeada estoy muy bien. Qué bueno. Por suerte. Qué bueno. No, no, es que al final, en este camino, porque además comentabas lo de no me veo bien, he pasado por situaciones. ¿Podemos hablar de esto un poquito? ¿De qué situaciones hemos pasado con la comida, con el cuerpo de una persona? Porque hoy en día lo de los cánones... Nunca lo he dicho públicamente, lo saben solamente gente de mi entorno, pero yo tengo un TCA. Y además con dismorfia corporal, que ahora, claro, ahora es más la dismorfia corporal. Sí que es verdad que me quedé embarazada en proceso de tratar el TCA. O sea, no lo habíamos superado. Sí que había mejorado mucho, nada que ver con cuando empecé en terapia, que empecé por ese motivo, además, o sea, empecé por lo del TCA. O sea, pero nos quedamos a mitad de camino y yo de repente me quedé embarazada. Y yo era muy restrictiva. Si una noche cenaba afuera, al día siguiente comía super poco, o sea, hacía déficit. Y me mataba a entrenar. Y entonces, claro, de repente me quedé embarazada y dije en plan, ah, vale, no. O sea, ahora tienes que comer. O sea, ya no te digo más, pero tienes que comer. Y no puedes hacer deporte. Pero no me ha costado porque es por mi bebé, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que hay veces que me cuesta mucho, no me reconozco y pienso, en cuanto dé a luz otra vez a tope. Pero no se me ha pasado por la cabeza ser restrictiva desde que estoy embarazada, ¿sabes? Es por eso digo que he aprendido, que por esa parte viene. Es que además también, tener un trastorno de alimentación, la gente que nos va a ver, como yo hablamos mucho de esto, sabe un poco cómo funciona, pero es que eso sumale. Es que es todo, ni siquiera el mismo año, es que es cuestión de meses. Entonces, me caso, me quedo embarazada, también has tenido un boom de redes enorme y han salido campañas muy chulas. ¿Y cómo has podido gestionar todo esto? ¿Sin tener el apoyo de un psicólogo que a lo mejor no está en ese momento? O sea, ¿qué es lo que tú utilizas en tu día a día para, Carmen, tranquila, que todo está bien? ¿Cuáles son tus herramientas? Nada, pensás que mi bebé es lo primero y punto. No pienso otras cosas. Pienso que también tengo muchas fuerzas de voluntad y que cuando dé a luz, espero estar también sana de aquí. Y, o sea, hacer uso de mi fuerza de voluntad para decir, bueno tía, pues cúrratelo y ponte el cuerpo que quieras. O sea, estando bien de aquí, pero como que ya no es, tienes un hijo y ya no vas a tener el cuerpo que quieras nunca. Y ya está, entonces me baso en eso y digo, bueno, pues ahora es una etapa en la que estoy cuidando de mi hijo. Mi hijo es la prioridad. Cuando dé a luz, ya se verá. ¿Sabes qué hacemos? De todas formas, yo sí que he visto mucha madurez. O sea, ha sido mejorando, ¿no? A nivel de madurez desde que empezaste. El cómo comentas, el cómo hablas, el cómo estás, a que sí. Porque yo me acuerdo cuando te dabas la noticia a tu familia, eso era, ¿qué voy a hacer? Y eso, fíjate, es lo que vemos en redes. Que yo sé cómo respiras un poquito porque hablamos, pero eso lo has ido gestionando mejor. Eso también es bueno. Sí, yo creo que he ido creciendo. Por ejemplo, he dejado de hacer, ¿qué como en un día? Antes lo hacía. Cuando era la persona más restrictiva del mundo, ¿en qué ayudaba eso? Y luego, no sé cómo, porque nadie me dijo nada. O sea, es verdad que alguien me decía, uf, ¿no pasa hambre o algo así? Y me dijo alguien alguna vez, pero ya. Pero no sé cómo hubo un día que dije, ostras, ¿por qué estás haciendo esto? A ti misma. Sí. O sea, ¿tú crees que tú puedes ser un ejemplo de que como en un día, que además estaba así? ¿Sabes? Y, por ejemplo, eso dejé de hacerlo. Cuando hago los blogs del día, no suelo enseñar lo que como. Ahora sí, ahora embarazada así, porque como normal. Pero antes ni siquiera ya enseñaba eso, pero al principio. Madurez, ha habido madurez ahí. Sí. Que ya cumplo 30 este año. Los 30 son los nuevos 20. Los nuevos 20. Exacto. Así que no... No me molesta 30. A mí sí. Yo cumplo 28 ahora en febrero y... 30 no me molesta. ¿No? Me molesta 40. Todavía quedan muchos problemas del futuro. No me han hecho la bronca, no me han hecho la bronca la gente de 40. Los 30 son los nuevos 20 y estamos en un momento en el que somos jóvenes todavía. Ya. Que sí. Yo me siento joven. Eso es bueno. Pero bueno, ahora embarazada un poco menos. Oye, y una pregunta que te hago. ¿Cómo has gestionado también el tema de crecer tanto a nivel de... Porque es que no sé si puedes hablar de esto, pero a nivel de vida... No es privado porque lo has comentado, por eso lo saco encima de la mesa. El tema de, claro, se nos queda la casa pequeña porque el perro, el bebé, etcétera, etcétera. Me tengo que cambiar de casa, me tengo que... ¿Cómo has gestionado a nivel de, oye, voy a parar de redes? Oye, porque ahora mismo, como decías, es tu ingreso. Sí. Entonces, ¿cómo estás gestionando el tener que rechazar trabajo de redes porque tienes una cita médica? Ya. Yo, para empezar, no sé decir que no a nada. O sea, me cuesta muchísimo. Es mi repre la que me dice, Car, esto no lo vas a hacer porque no te dejo. O sea, yo no sé decir que no, ¿vale? Partiendo de esa base, yo me agobio en un vaso de agua. Entonces, yo tengo que... O sea, me agobio muchísimo. Yo me levanto a 1.600 revoluciones. Voy a decir una cosa a mi cámara, que no es mentira, porque llevamos para hacer este podcast desde, yo creo que finales de noviembre. Y cuando me mandó el calendario por WhatsApp de su diciembre... Te asustaste. Yo lo digo, ¿eh? Y mira que he visto calendarios de, yo qué sé, pues el tío de mi chica, que es un superdirector de no sé qué. Me da igual. Dije, esto no... Seis cosas cada día. O sea, que cada uno tiene un trabajo, está claro. Pero digo, no puede ser. O sea, esta chica va a pecar. Noviembre y diciembre han sido horribles. Por eso, porque no sé decir que no a nada. Total. Porque digo que sí a todo, porque no sé decir que no a trabajo. Y mucho menos ahora, sabiendo que doy a luz en mayo y que yo qué sé. O sea, yo no me voy a dar prisa por volver a hacer contenido, ¿sabes? O sea, cuando yo esté bien con mi bebé, si un día me siento cómoda, tal. Entonces, también es el agobio de decir, es que tengo que trabajar ahora porque luego no voy a poder. Pero aparte, yo creo que me organizo muy bien. Y ahora que estoy subiendo menos contenido y yendo a menos eventos, estoy tranquila porque estoy priorizando mi novela. Sé que a medio o largo plazo también tiene sus beneficios en muchos sentidos. No solamente de monomones. No, al final de moni tampoco es mucho. No, es que de hecho de moni es sin más. Los gastos que a lo mejor has podido tener o el tiempo, pero de alcance, de poder incluso tener una firma, eso es muy chulo. Sí, justo. Tengo gente que conozco y eso es muy chulo. Es que es muy guay. Y además es una historia que yo tenía en mi cabeza hace mucho, entonces me hace mucha hilo. O sea, ahora mismo es mi prioridad. Eso y mi bebé, que son mis dos bebés de 2024. Entonces, ahí estoy tranquila. Pero antes sí que me estresaba mucho decir, jolín, no tengo borradores. Ahora mismo no tengo ni un solo borrador en TikTok. Antes no tenés un borrador para mí. Era en plan, ¿qué haces, tía? Esa es la mayoría de la que yo, que tampoco te conozco de una lista contra el 0-1-1, he visto de la Carmen de hace un par de años a hoy. O sea, antes era como todo muy, venga, hacía cualquier tipo de contenido con tal de tener borradores, ¿sabes? En plan, pues un trend, por ejemplo. Aunque no me funcionara, pero tengo algo para subir. Sí, y ahora también intento hacer más contenido, más pensado, más de calidad, que aporte algo, ¿sabes? Porque realmente, como yo, hay mucho. Te han llamado muchas marcas de productos para recién nacidos, nacidas. Tengo ya cuna, carro, biberón, todo. ¿Todo por colaboración? Todo. Fenomenal. Sí, sí, eso es genial. Eso es muy bueno. Eso es muy guay. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y una cosa que esto, si quieres responder, respondes. ¿Cómo va a ser ese babyleo en las redes sociales? ¿Vamos a conocer su cara? ¿No? Te lo tienes que comentar quizás con Albert, contigo misma, con la almohada. Sí. ¿Qué podemos saber de esto? A ver, Albert me dijo que lo decidiera yo, cosa que me sorprendió bastante. Albert, yo te voy a decir una cosa, no la conozco, pero es que me encanta ese chico. Es más bueno. Yo no puedo, o sea, es que, y encima es del Atleti, y entonces a mí eso me detiene. Es del Atleti y mi bebé es del Atleti ya también, pues lo viste. Babyleo ya es del Atleti. Babyleo, sí, es del Atleti. A ver, él me dijo que lo decidiera yo, que él se fiaba de mi criterio y tal. Y entonces yo cometí un error, y es que en un Pregunta y Respuestas de Instagram, me preguntaron eso, que si lo iba a enseñar. Y yo fui súper tajante y yo dije no. No. No lo voy a enseñar. Y la gente se acuerda. Y te va a ir a por ti. Claro, y entonces confieso que al poco, o sea, yo lo pensé, ¿no? Y dije, porque claro, yo veo a las mamis enseñando a los bebés y digo, ojo, qué guay, es que ya mismo yo. Y luego pensé, ah, no, que tú has dicho que no lo vas a enseñar. Y entonces me arrepentí un poco y dije, a ver, creo que puedo encontrar la fórmula para enseñarlo, pero no enseñar más cosas de la cuenta o no enseñar cosas que a mí no me gustaría que enseñaran de mí, de bebé, ¿sabes? Y entonces dije, ¿cómo rectifico ahora? Porque claro, lo he dicho, además, ese pregunta y respuesta me fue muy bien, tuvo mucha audiencia. Entonces confieso que al mes hice otro pregunta y respuesta solamente para que alguien me preguntara otra vez y pudiera rectificar. O sea, sé que voy a tener el máximo respeto y que yo soy muy celosa de mi intimidad, además. O sea, yo cuando publico a Alberto, a mi hermana, a mis padres o algo de eso, lo paso fatal. Pero digo, en plan, ¿qué le vais a decir? O sea, a mí decídmelo o qué queráis. Pero a nada que ponen algo de Alberto o de mis padres, me muero. Y entonces yo soy muy celosa de mi intimidad y yo sé que voy a tener cuidado. No lo voy a enseñar como lo enseñan otras influencers, a lo mejor. Yo lo que opino, por dar mi opinión, es que tu contenido sí que puede ir de la mano de, en algún momento, poder enseñar esa carita. O esos pasos o esos primos. Lo que yo, mío, esto ni lo hemos hablado, lo opino yo. Hay creadores de contenido que hacen leyes, recetas de cocina, deporte y tal. Y es que atrae mucho este morbo, ¿sabes? Pero en tu contenido quizás, pues oye, hasta evidentemente tener una privacidad del crío. Porque tú no sabes lo del día de mañana, ese crío, cómo lo puede sentir. Pero es tu decisión, está claro. Ya, sí, sí, claro. Yo es que hago el lifestyle, entonces también va dentro de... Jope, ponemos de ejemplo a María Pombo. Claro, ella no se concibe. Pero María Pombo, por ejemplo, lo enseña de una manera como... A mí es que me gusta el contenido que hace esa chica. A mí María también. Entonces, pero todos conocemos... Yo tengo hasta stickers del crío, de Martín. Sí, Martín, es el más famoso. Es que muy famosete. Pero le enseña de una manera como... Sí. Sí. Además ella contó en una entrevista, por ejemplo, que tiene mucho cuidado con muchas cosas. O sea, nosotros vemos a Martín todo el rato, pero hay muchas cosas de Martín que no sabemos por seguridad. ¿Sabes? ¿A qué colegio va? No lo sabemos. Claro, no, no. Porque ella le cambia en el cole, le quita el uniforme antes de salir a la calle porque... Por si hay paparazzi y tal, ¿sabes? Hombre, es que claro, el nivel de María. Espérate. Espérate, pero hay cosas que ella tiene mucho cuidado. También lleva muchos años en Redempla, ella sabe cómo va la cosa. Ella sabe. Yo soy más tonta, por ejemplo. A mí me da un poco más de cague. Sí, yo es que soy súper despistada. Yo soy súper despistada, yo es que soy capaz de cagarla. No, pero eres organizada. Pero me organizo, sí. Sí. Si premedito el contenido, me sale bien. Si subo las cosas sobre la marcha, no. Otra cosa que quería comentar, tema de los paparazzis que comentabas, ¿cómo ves las tendencias de cómo se está yendo toda la moda? Pero la moda top se está yendo a influencers que sí que tienen muchos seguidores, pero que no se han puesto un bolso de, me lo invento, ¿vale? De no sé qué, no voy a decir la marca porque no entiendo yo, pero sí que quiero ir por ahí, ¿no? Es decir, cómo la moda se está alejando de lo que realmente puede ser la moda y se está quedando en todas y todos los influencers que porque tenga muchos seguidores me patrocinan o me van al evento de esta marca que pinta. Ya. A ver, yo tengo dos opiniones con esto. La primera es que lo entiendo perfectamente porque al final las empresas de moda son empresas que buscan monetizar. Y entonces, si el influencer de turno es el que está en tendencia ahora, pues, ¿qué quiere? Visibilidad, es normal. Pero, por otra parte, creo que también muchas firmas, sobre todo las de lujo, creo que no tienen el criterio muy bien formado y le dejan bolso de Dior a una chica cuya seguidora tienen 16 años. Entonces, ¿en qué te está reportando beneficios a ti, Dior? O sea, las seguidoras de estas chicas realmente son tu público objetivo. A eso me refiero. ¿Sabes? Entonces, creo que más bien se posicionan en términos de objeto de deseo. O sea, ahora se pone en un bolso de Dior María Pombo y la niña de 16 años que la veis de su casa y dice, algún día tendré yo un bolso de Dior. Claro. De ahí a que a Dior eso le dé beneficio. Claro. Creo que tienen que elegir simplemente mejor su público. Yo soy buen público. Mis seguidoras tienen 35 años. Esas ya se pueden comprar un bolso de Dior. Claro, claro. O sea, al final hay que analizar dónde vas a aumentar la campaña. Pero es verdad que yo creo que está, no es banalizado, porque yo no entiendo de moda. Pero sí que veo que hay muchas infus, niñas, que dices, pero ¿dónde vas con esta ropa? O ¿dónde vas con esto? O incluso, ya por decir algo más, desfilar. Hemos visto a Lola, a Marta Díaz desfilando en pasarelas, que a lo mejor hay gente que lleva años trabajando para desfilar ahí, pero esto pasa con todo. Este intrusismo, por llamarlo de alguna manera, pasa con todo. Pasa con la nutrición, pasa con la moda, pasa con la música. Sí. Te voy a decir una cosa. Esto tampoco lo he dicho nunca, pero tú sabes que yo antes odiaba a las influencers. Hace cuatro años, no más. Y ahora eres una de ellas. Y ahora sí una de ellas, que Alberto se ríe un montón. ¿Pero sabes por qué? Por eso. Porque para mí eran intrusas. Porque para mí hablaban de moda y de belleza como si tuvieran ideas. Y no tenían. Entonces, yo realmente no es que las odiara a ellas. Es que estaba en contra de una divulgación para la que no estaban capacitadas. Según mi criterio. No todas, obviamente. Pero, Jolín, tú no puedes hablar de cosmética tan fácilmente. O sea, es peligroso. Total. O sea, no sé. A Laura Escanes, por ejemplo, le pasó, que en realidad lo contó como error y bien. Pero se echó una crema de vitamina C y otra con retinol. Y le ardió la cara. ¿Sabes? Imagínate que solamente muestra la rutina con esos dos productos y no cuenta lo que luego le ha pasado. Y las niñas o niños, que también hay niños que se maquillan, utilizan esa skin que se llama. Sí, esa rutina tal cual. Esa rutina. Se abrasan. ¿Por qué? Porque no sabe que la vitamina C y el retinol no se pueden ni tocar. Incluso, ¿tú qué sabes de esto? ¿La podrían incluso señalar con el dedo, a nivel legal o qué? Sí, no sé cómo terminó ese tema, pero sé que fue como un boom en plan, ostras, es claro. Con lo de las medicinas también pasó. No sé si te acuerdas que hubo una polémica hace unos años, fue hace cuatro años, así, cuando yo todavía las tenía así muy enfiladas, que recomendaban medicamentos. Que ya luego eso se prohibió, ahora es ilegal, creo, ¿no? Eso ya no se puede. Yo creo que eso ya solamente si de verdad eres farmacéutico, doctor o… Sí, que no puedes hablar de marca, además de medicamentos. Ni ellos, ni ellos mismos, porque yo me llevo muy bien con Álvaro, con el farmacéutico, y no pueden decir las palabras. Claro. Pueden decir los principios activos o algo así. Pues eso es porque se ha regulado ahora, porque antes ellas lo hacían, ¿sabes? No es lo mismo, obviamente, medicación que cosmética, pero un poco sí, ¿sabes? Y luego de moda también me fastidiaba. De moda es lo que más me fastidiaba, porque yo me he estudiado moda, ¿sabes? Claro. O sea, yo me he formado. Y entonces era como, jolín, tío, ¿por qué le están haciendo caso a estas niñas? Que no tienen ni idea. Y ahora lo entiendo, porque venden. Claro. Tú no, ¿sabes? Tú estás en una redacción, muerta del asco, ese es tu problema. También esto ya no pasa. Y yo creo que, aparte de solamente vender, también por otro lado, las están formando. Ahora ya sí, ¿verdad? Yo creo, ¿eh? O si no es… Sí, al final, mira, yo por ejemplo, cuando hago campañas con productos de cosmética, en el briefing te suelen explicar muy bien las cosas. Y entonces al final tú aprendes lo que son, para qué sirve el retinol, para qué es la vitamina C. Entonces yo creo que cada vez sí que estás más formada. Una cosa que quería preguntarte, que justamente a raíz de esto, ¿cuál es tu influencer favorita? Ratulina. No sé si la conoce mucha gente. Yo creo que a nivel YouTube sí la conoce la gente. O sea, es youtuber de belleza. ¿Es española? Sí. Vale. Ratulina. Ratulina. ¿Qué es de…? Es catalana. ¿Vale? Pero yo la conocí cuando vivía en La Mancha, o sea, ha habido toda su época en La Mancha y ahora vive en Edimburgo. Ah, mira. Que es mi ciudad, ya sabes. Y ella es mi influencer favorita desde el momento en el que yo odiaba a las influencers todavía. O sea, yo siempre la he querido porque me gusta mucho la forma en la que trabaja. Ella, por ejemplo, siempre ha sido como súper… siempre ha dado mucha visibilidad a su trabajo en el sentido de que nunca ha hecho una campaña sin haber estado probando el producto, mínimo una semana y pico o dos. Vale, sí que es consecuente, ¿no? Con lo que ella… Sí. Y entonces eso me gustaba de ella. Es como, jolín, ojalá todas fueran así, ¿sabes? Y yo me fijo un poco en ella. Lógicamente, en la vida le voy a llegar a la suela, en los zapatos, en cómo trabaja y tal. Pero para mí, por ejemplo, ella es un referente y es un ejemplo de cómo tendríamos que ser todos los creadores de contenido. Ya veo, mira, no la conocías. Solamente hace maquillaje. Pero está también en Instagram y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Está también en Instagram. Y luego tiene un canal secundario que se llama Living la Vida, creo, que hace contenido de historia. Que a mí la historia también me gusta mucho, que no tiene nada que ver con belleza y hace eso también. Y para mí es la número uno. Qué bueno. ¿Y quién es la número cero? La número austral. ¿Quién no puedes con…? ¿Qué creador o creadora? Es que me da un poco de miedo decirlo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es muy conocido o conocida? Es conocidilla. Yo es que no puedo con ella. Uf, es que… Te puedo dar pistas si quieres. Hace moda también en TikTok. Y me parece que es muy respetuosa con sus seguidores. Dice todo muy bruscamente. Tampoco tiene ni idea de moda, aunque ella piense que sí. Hay una persona que se me viene a la cabeza, no me sé su nombre, pero bueno… Te ha salido, te ha salido. Me ha salido, porque es súper polémica ella. Luego me lo dices. No puedo, vale. Luego te digo. Pero me viene una persona a la cabeza, no me sé su nombre, pero de moda tampoco yo consumo y no me sale. Yo creo que ya te habrá salido alguna polémica suya, porque ha tenido bastante. Puede ser. Pero se me ha venido a la cabeza ella, te podría decir seguramente más, pero ella. Luego te digo. Luego me lo dices en secreto. ¿Qué esperas de este 2024? Que no sea, pues evidentemente que esté todo muy bien, sino ¿qué esperas de este año? ¿Para mí? Bueno, para ti, para los tuyos, para tu carrera, tanto profesional como personal. Pero no tanto que viviré o esté bien, sino que eso, evidentemente. Pero, ¿qué esperas a nivel inspiración, mood? Vale. Pues yo espero poder alcanzar algunos de los objetivos que tenía yo previamente cuando me abrí redes sociales. Uno de ellos es asistir a algunas semanas de la moda, que no sea la de Madrid, que la de Madrid le agradezco mucho, pero es que siempre he ido de prensa. Entonces, para mí… ¿No has ido ni a Milán, ni a París? Por favor, pincha en la cámara de Carmen, un mensaje. Me invitan a showrooms, ¿sabes? Pero eso es si justo estás tú por Milán o por Londres o por tal, que te acerques al showroom, de tal vez la colección. Pero jamás me han invitado a un desfile internacional. Oye, pues eso este año seguro que se cumple. Es mí, es mi objetivo, mi agencia lo sabe, mi repre lo sabe además, que es como mi objetivo. No para este año, si se puede, genial, pero es mi objetivo en general. ¿Queda mucho a año? Sí, ojalá. Pero semanas de la moda hay dos. Ahora una, que obviamente no podría ir embarazada, ahora enero, febrero. Y luego hay otra, septiembre, octubre, que esa vez vendría muy bien. ¿Esa cuál es? ¿La de…? O sea, las semanas de la moda hay dos al año. Bueno, está la de la alta costura también, pero es la de primavera, verano, otoño, invierno. Ah, vale. Pero son en Milán y en París, ¿no? Milán, París, Londres, Nueva York… Cualquiera me vale. ¿Cuálquiera? Menos Madrid. Pero porque ya has estado. He visto que he estado. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a entrar en el final de la entrevista del podcast. Vale. Vamos a hacer un ping-pong de estos que me gustan a mí. ¿Dónde vivirías? En Edimburgo. ¿Por qué? Porque viví allí en otra vida y quiero volver. Tú sabes que viviste allí en otra vida. Lo sé. Genuinamente lo sé. Vale. Un sueño por cumplir, que es muy parecido a lo de que me has comentado, pero un sueño, ya un sueño. Publicar mi novela. Sea autora de bestsellers y que sea una producción de Netflix a posteriori. O de HBO o de Prime, no nos cerramos. No nos cerramos. No nos cerramos. Sin contar embarazos. Uff. Pues la comida china, te diría. Me flipa, me apetece siempre. Comida china hablamos de… Arroz tres delicias. Arroz tres delicias. Todo con arroz. Mira, el arroz blanco. Es mi comida favorita, porque todo lo que tenga arroz blanco me gusta. A mí el arroz a la cubana. O sea, que estamos muy próximos. El arroz a la cubana, ojo. El arroz a la cubana con su tomatito, con su… El arroz con su… Fácil y rico, que sí. ¿Te gusta cocinar? Sí, pero no se me da súper bien. Se me da normal. Vale. Un día vamos a hacer un podcast en la cocina, cuando ya tengas a tu web y leo. Vale. Y vamos a ver cómo te desenvuelves. Venga, guay. Me he apuntado a un curso de cocina ahora con mi hermana, porque a la hermana le encanta cocinar. ¿Salado o dulce? Tenemos que decidirlo. Se lo he regalado por reyes, entonces nos vamos a apuntar juntas. Qué bueno. Si tuvieras que sorprender a tus invitados, ¿qué les cocinarías? Que digas, esto me sale… Tengo un plato estrella, según mi marido, además. Vale. Yo también reconozco que me sale bien. No sé si conoces… Esa más estrogonoz. Sí, claro. Soy chef, tía. Es que es verdad. Pero es mi versión. O sea, no es un estrogonoz auténtico, yo creo. El mío es con solomillo de cerdo… ¿Ves? Claro, ya no es solomillo de cerdo, ¿no? Es con medalloncitos de cerdo… Sí. …zanahorias, champiñones, una salsita de nata y arroz blanco. ¿Y la pimienta? Y pimienta. Ah, es que si no, no… Y pimienta y pimienta. Lo tendrías que denominar de otra forma. Sí, y mi madre creo que le pone pimentón. Yo le pongo pimienta. ¿En la propia salsa? Sí. ¿Es un toque? Sí. ¿Es un toque? Esa es mi… Me sabe muy bien. Bueno, pues ya me invitarás también. Claro. Muchas invitaciones tenemos. Sí. ¿Cuál es el último capricho que te has comprado? Que digas, no lo necesitaba, pero me he dado capricho. Ostras. Pues no me he dado capricho recientemente. Que el bebé… La casa. Bueno, pero eso no es un capricho. La casa no es un capricho. No es un capricho. No. Le pedí a los reyes la cafetera de Smek, la que muele el café. Es un caprichito, ¿no? Es un caprichito, sí, bien. Porque tengo la de cápsula, es que va bien. ¿Cuánto? Jolín, la de Smekans habrán sido 300 y pico. Ah, bueno. Oye, a ver, café bebemos todos los días. Sí, pero tengo la de cápsulas. Era capricho. Era capricho por la decoración. Sí. Es que Smekes es lo que tiene. Sí, sí, sí. Es muy… Sí, yo lo conozco, yo lo conozco. Sí. Vale. ¿Cuál es la persona más famosa que tienes ahí en tu lista de contactos? Violeta. ¿Violeta? Ah, Violeta Mangriñán. Sí. Vale. Creo que es la más famosa que tengo. Ha sido rápido, ha sido rápida, ¿eh? Sí. Es que a Violeta la tengo muy presente porque como está embarazada también… Pero ya tiene un crío, ¿no? Tiene una hija… Tiene una niña… Y ahora está por salir de cuentas la semana que viene. Entonces la conocí en Nueva York en un viaje en junio que fue un amor. Y entonces la tengo muy presente. Por eso me ha venido Violeta, porque la sigo mucho por el embarazo también. A ver si la conseguimos traer a este podcast. La leche de esa mujer. Es majísima, ¿no? Es la mejor. Qué bueno, qué guay. Próximo viaje. Edimburgo me voy a irte fin de semana. Soy muy pesada. No, me voy a terminar mi novela. Es que mi novela está ambientada en el Edimburgo del siglo XIX. Mándame una novela o te la compro porque me estás poniendo los dientes largos. En cuanto la publique te la mandamos 100%. Pero me voy a terminarla allí como J.K. Rowling. ¿Tú sabes que J.K. Rowling terminó Harry Potter… Bueno, empezó y terminó Harry Potter en Edimburgo. Eso sí lo sabía. Yo soy J.K. Rowling. Eres, ¿no? También. No, pero me hace ilusión terminarla allí. ¿Tienes una inspiración allí que te pasas? Es que estoy allí sobreestimulada. Sí, ¿no? De hecho, me fui… La última vez que estuve, que fue en octubre, me llevé mi portátil y no sabes cómo escribí ese día. O sea, no lo sabes. ¿Vamos a abrir una empresa de organización de viajes a Edimburgo? Cualquier cosa que abramos en Edimburgo me parece bien. Claro. No, o sea, de España, pero para… Me tendría que pagar a mí la embajada del Reino Unido por llevar a tantas… Tú sabes, tengo el buzón de mensajes de Instagram lleno de gente. Carmen, voy a Edimburgo este fin de… Sí, eso pasa. O sea, todo el mundo. Y digo, tío, ¿a mí quién me está pagando? Nadie. Estoy sobrellenando la ciudad, quitándome a mí espacio y encima sin beneficio. Eso es verdad. Una cosa que sé que los podcasts como tal nuestro no los escuchas, pero lo comenté. Yo aprendí contigo lo del Girl Math. ¿Ah, sí? Me hizo muchísimas gracias, de verdad, eso. Y cuando te estabas preguntando lo de la cafetera, digo, a ver qué me suelta porque… Hombre, claro, eso en dos semanas de café lo tienes amortizado. Sí, sí, total. Me ha costado dinero ya. Me ha costado dinero. Y, por último, ¿te abrirías un podcast? Me llama la atención, pero me gustaría tener algo que aportar porque hay muchos podcasts ya. Entonces, no sé de qué forma podría ser yo… de qué forma podría aportar algo nuevo. Si lo tuviera, mira, hay una cosa… las cosas de terror, como te he dicho antes, me encantan. Es como mi hobby oculto, entre comillas, ¿vale? Me fliparía tener un podcast de terror. Pero hay uno muy tocho, que de hecho las conozco a ellas, que es terrores nocturnos. Pero es que entonces, ¿cuántos podcasts hay de nutrición y de alimentación y de cocina? Yo es verdad que los invitados… Sí, es verdad, es que hay tantos que sí, se podría hacer perfectamente. Tengo que pensar. Tengo que pensar, ¿no? Sí, antes me abriría un canal de YouTube, fíjate. Para bloguear. Sí. Y para hacer contenido de moda más largo. Es que se está llevando este año el contenido largo. Porque la moda, de hecho, es muy visual. Entonces, yo puedo abrir un podcast de moda, pero al final es mejor hacerlo YouTube. Creo que me abriría antes un canal de YouTube, creo. También puedes traer aquí a directores de marcas o… Sí. O de ropa. Si vienen. Bueno, ¿has estado cómoda, has estado a gusto? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, pues voy a dejar que despida este podcast nuestra querida Carmen, que yo he estado súper a gusto. Se nos ha pasado el tiempo volando, así que nada, todo tuyo. ¿Tu cámara? Pues nada, que he estado súper a gusto, que muchísimas gracias por invitarme y que por favor escuchéis y veáis a este señor que es un amorcito, o sea, es tal cual en las redes sociales y tiene un contenido muy guay y muy importante. Chao. 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 Gracias.